La mariposa, padre flaco, te sabe que mi lema es que si Dios con nosotros... Carina, negro gana, son imperios, el que vale por dos, seguimos imperializando. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Hoy está triste, yo ala, su raya se terminó, su alma en la arena, una huella regalada. ¿Cómo le sentí? Mi sucio corazón en el que hay, como pudo jugarme con una tradición. Juan Antonio de Choli, Juan Carlos Castro Pasa, pasa Esa historia ya no va Mariposa Tiene herida De sus alas, sube guerra ¡Ey mi gente, no la haya! Faros, carbofles Quebradita la tiene Domingo, vacinón con el imperio Y los fantásticos Gorgando verduras Sí, 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 sí Oye, Melisa, Michelin Lorena, yo, Olivero ¡Fuerte! 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 Oye, papá Empe, ¿cómo maneja todos los aparatos? Papá Empe, él es el continuador, aquí es papá Empe ¿Todo se entiende? El marido hernero, la papá empe ¡Abreme a la gente de Venezuela, papá Empe! La gente de Venezuela No vamos a poner a la placa de Venezuela Yo te quise Pero me pagaste a la placa de Venezuela ¡Fuerte! 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 Una lista quebrada, de mis tardíneros, Lucho de los moños. Cuando te pises de mi, te borrabas. Todas mejores patitas quebradas, y hasta la lista quebradas, porque tu madre en una bandera probable. Tomebola cuando te pises de mi, todas mejores patitas quebradas. Ahora tira tu hermano, y hasta la lista quebradas y hasta la lista quebradas. Buscarte tu, no me pidas la parada. Y arrancó mi boca Hoy vivo triste y solita Pero una loca te chacó Uno, dos, tres, tres, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Inferio Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Inferio Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Te deseamos A ti Que lo cumpla Feliz Te deseamos A ti